Nos encontramos enlazados con las 24 provincias del país a través de videoconferencia y ahora sí invito a la doctora María del Carmen Maldonado. Muy buenas tardes a todos, vocal Juan José Murillo, vocal Fausto Roberto Murillo, vocal Maribel Barreno, vocal Jorge Moreno, doctor Pedro Crespo, director general del Consejo. También saludamos al doctor Germán Rodas Chávez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción y su delegación, al doctor David Figueroa Márquez, presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, así como al doctor Homero López Obando, presidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios y su delegación, directores nacionales del Consejo de la Judicatura, directores provinciales que nos escuchan a través de videoconferencia en las 24 provincias alrededor del territorio nacional, representantes de los medios de comunicación que siempre nos acompañan y a todos quienes nos escuchan a través de las redes sociales. esta convocatoria ha sido iniciativa del Consejo de la Judicatura. Hemos procedido a realizar esta invitación en virtud de que este Consejo de la Judicatura ha dado claras muestras de su transparencia en el actuar. Por esa razón hemos decidido tener una reunión pública para que la ciudadanía, para que los usuarios del servicio, para que el gremio de abogados pueda conocer exactamente en qué términos hemos establecido esta convocatoria. En primer lugar, recalcar que el Consejo de la Judicatura es, según el artículo 178 de la Constitución, el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de toda la función judicial. Adicionalmente, el servicio notarial es uno de los órganos que componen este sistema de la función judicial. El Consejo de la Judicatura, en tal calidad, se ha propuesto trabajar en cuatro ejes de gestión y uno de ellos, el primero, es la lucha contra la corrupción. El segundo es el fortalecimiento institucional, también de nuestros órganos auxiliares. El tercero es la independencia judicial y el cuarto, como ustedes saben, especial atención a los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual, en especial contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Dentro de nuestro primer eje de acción, el segundo, pero principalmente el primero, tiene lugar esta convocatoria realizada por el Consejo de la Judicatura. El artículo 200 de la Constitución señala claramente que el notario, la notaria, son depositarios de la fe pública y que su nombramiento se hace previo concurso de oposición y méritos. Y el artículo 170 de la Constitución nos dice que para el ingreso a la función judicial se considerarán dentro de otros criterios aquellos de oposición y méritos. Igualmente, el artículo 176 establece cuáles son los requisitos para designar a servidores de la función judicial. Y nuestros notarios tienen esa calidad, aunque no pertenecen a la carrera. Por lo tanto, nosotros establecemos como parámetro fundamental aquel contenido en el artículo 200 de la Constitución, su periodo fijo de seis años, además, y su posibilidad de reelección por una sola vez. Como ustedes saben, no existe posibilidad de eludir la obligación que tenemos todos los ciudadanos, así como todas las autoridades administrativas y judiciales, de acatar la Constitución bajo el principio de supremacía constitucional sobre cualquier otra norma. Además, más aún, encontrándonos en el ejercicio de un modelo de Estado denominado Estado constitucional de derechos y justicia. Estado constitucional de derechos y justicia. La resolución 191, a la que voy a hacer ahora alusión y la que motiva esta convocatoria que hace el órgano de gobierno, contiene precisamente la disposición aquella de declarar la terminación de los nombramientos de las y los notarios, cuyos periodos concluyen, ahora concluyeron, en el año 2019. Cuando ustedes deseen conocer cuál es la posición del Consejo frente al servicio notarial, ruego, en primer lugar, remitirse a la resolución 191 y, en segundo lugar, a la información que dé las autoridades del Consejo de la Judicatura por los canales oficiales. De esta manera, vamos a tener información precisa, correcta y veraz. Esta resolución indica en su artículo único, declara la terminación de los nombramientos de las y los notarios cuyos periodos concluyen, ahora concluyeron, en el año 2019, de conformidad con el anexo 1 de la presente resolución. El anexo 1 contiene la nómina de aquellos notarios que fueron posesionados por el Consejo de la Judicatura hace seis años y cumpliendo la norma constitucional, al término de dichos seis años, se han terminado sus periodos. Conforme el artículo 121 del Código Orgánico de la Función Judicial, la servidora o servidor de la función judicial que hubiese cesado en el puesto desempeñará funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado. La razón, entonces, de su segundo inciso es precisamente establecer que conforme dicho artículo 121, me refiero a la resolución 191-2019, los notarios permanecerán en sus cargos hasta que sean legalmente reemplazados por las y los ganadores del respectivo concurso público de méritos de oposición, impugnación ciudadana y control social que efectúe el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque así lo determina la Constitución. ¿Por qué? Porque somos respetuosos de la norma constitucional. ¿Por qué? Porque este Consejo de la Judicatura respetará y acatará las disposiciones constitucionales que nos someten a que para el ingreso a la función judicial, ya que están terminados los periodos, para el ingreso a la función judicial, bajo la figura de la reelección, necesitamos el concurso de oposición y méritos, con veduría y con impugnación ciudadana, a la que todos los ciudadanos están convocados. Porque así como demostramos transparencia en el proceso de evaluación a la Corte Nacional de Justicia y como acatamos nuestras atribuciones con absoluta decisión y compromiso con la ciudadanía, así lo vamos a hacer con el servicio notarial, acatando la disposición constitucional, que es la que prevalece en este Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Por lo tanto, de lo que se trata es de una prórroga en funciones para que la ciudadanía no se vea limitada en el acceso al servicio de justicia a través del servicio notarial, para que no se suspende el servicio de justicia. Existe esta prórroga que está prevista en el ordenamiento jurídico expresamente en el artículo 121 del Código Orgánico de la Función Judicial, como lo he mencionado. Adicionalmente, se encuentran, por supuesto, la terminación de sus periodos ha sido dada porque son unas designaciones a periodo fijo, tal como establece el artículo 120, numeral 2 de la misma norma. Esta prórroga de funciones, esto es muy importante lo que voy a decir, esta prórroga de funciones no significa que se ha generado vacantes, no existen vacantes en esta prórroga de funciones, excepto aquellas excepcionales por voluntad propia de alguno de los señores notarios que decida retirarse o por si el Consejo de la Judicatura, en ejercicio de sus atribuciones, aplica el régimen disciplinario previsto en el artículo 109 para los señores notarios, específicamente en el numeral 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuyo efecto sería la destitución. Nosotros estamos dispuestos a afrontar este proceso en términos de diálogo, en términos de cumplimiento de normativa, en términos de hacer lo que a la ciudadanía más le permite beneficiarse. Estamos buscando como Consejo de la Judicatura, órgano de gobierno, el mejor beneficio para la ciudadanía. Y eso implica, implica que muchas personas, muchos nuevos profesionales que reúnen requisitos también puedan postular, porque en nuestra legislación los cargos no son vitalicios, no son indefinidos, no son hereditarios. Aquí se cumplen los procedimientos establecidos en la Constitución. Por lo tanto, también estamos contando con Contraloría Institucional y Social. Para la primera, daré la palabra al vocal Fausto Murillo. Para la segunda, me voy a quedar en el agradecimiento desde ya a la Comisión Nacional Anticorrupción para que nos ayude en la Contraloría Social, en las provincias donde su estructura permita hacerlo. ¿En qué sentido? No permitiremos ningún acto de corrupción relacionado con la oferta ilegal e inmoral de notarías. Esta gestión, periodo 2019-2024, no permitirá ningún acto de corrupción relacionado con la oferta de notarías. Y este es un punto esencial que, en acuerdo con los señores vocales, en el Pleno del Organismo, hemos acordado decir a la ciudadanía en esta tarde. Esta gestión será implacable en la lucha contra la corrupción. No permitiremos el tráfico de influencias, la oferta de tráfico de influencias contenidos en los artículos 285 y 286 del Código Orgánico Integral Penal. No permitiremos que ninguna persona, a nombre de la presidenta del organismo, a nombre de los vocales del organismo, tomándose el nombre de las autoridades del organismo, se permitan indebidamente, de manera inmoral, ofrecer notarías a cambio de favores o dinero. Eso se constituye en delito. Y hemos acordado, entre todos los miembros del Pleno, ser implacables en la persecución de esos delitos, a través de la Dirección General, que es quien ejerce la representación legal. Desde ya, advertimos a la ciudadanía, no se dejen sorprender por personas inescrupulosas, que tomándose atrevidamente el nombre de las autoridades del Consejo de la Judicatura, extienden ofertas de conseguir notarías a cambio de dinero o favores. Y desde ya, hacemos una prohibición expresa a todo servidor del Consejo de la Judicatura, a nivel nacional, en las provincias que nos están escuchando a través de la videoconferencia y que además se encuentran con ruedas de prensa en todo el país. No permitiremos que ningún servidor del Consejo de la Judicatura ofrete de manera ilegal e inmoral notarías. Aquí estaremos para recibir denuncias. Y aquí está el Director Nacional de Transparencia, el doctor Iván del Pozo, atento y con especial disposición por parte de este Pleno de conocer y dar trámite célebre oportuno a las denuncias que ustedes nos hagan llegar. Porque este tráfico de influencias u oferta de tráfico de influencias configurados como delitos no nos hacen bien, ni a ustedes, ni a nosotros, ni a la ciudadanía, ni a las organizaciones que luchan contra la corrupción, ni a las instituciones que luchamos contra la corrupción. Y desde ya, me comprometo a dar trámite a través de la Dirección Nacional de Transparencia y, a través de la Dirección General, las denuncias ante la Fiscalía. Y si hubiese una sola persona que se tome el nombre de estas autoridades para estos actos ilícitos y delincuenciales, no descansaré hasta verlo preso. Estamos ya en trámite ante la Fiscalía General del Estado de investigaciones de aquellos que osaron tomarse el nombre de la Presidenta y de una vocal y continuaremos haciendo lo mismo y continuaremos hasta lograr las sanciones más severas para quienes lo hagan. Porque aquí no se trata de mancillar ni el nombre de las autoridades, peor aún, el nombre del Consejo de la Judicatura y, aún peor, el nombre de la función judicial. En este punto, doy la palabra al vocal Fausto Murillo. Gracias, señora Presidenta, señores vocales, señor director, señores notarios, señores representantes señores de los señores notarios, señores miembros de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, señores de la prensa. En realidad, quiero destacar dos temas. El primero, que la resolución 191 de 19 de noviembre del 2019 es una resolución tomada por unanimidad. Es decir, que el criterio contenido en esa resolución es absolutamente compartido y de convicción de cada uno de los vocales que conformamos el Pleno del Consejo de la Judicatura que entró en funciones en el año 2019-enero 29. Esta línea de diferenciación que está marcando este Consejo de la Judicatura también incumbe en el tema notarial. Ha sido muy clara la Presidenta al señalar las líneas constitucionales, fundamentalmente, que ha apreciado el Consejo de la Judicatura para dictar la resolución 191. El otro punto que deseo destacar es que, con fecha 11 de junio del 2019, el Consejo de la Judicatura, que preside la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, junto con todos los vocales, acordó y solicitó al señor Contralor General del Estado una auditoría y un examen especial al concurso de notarios que, como lo ha señalado, en esta fecha, en el año 2019, terminaron su periodo y que, en base a la resolución 191, están en funciones prorrogadas. Paralelamente y para complementar ese examen, en días pasados recientes, el Pleno del Consejo de la Judicatura ha acordado y ha cursado el oficio correspondiente al señor Contralor General del Estado a fin de que inicie una auditoría de gestión a los notarios que se encuentran en funciones prorrogadas precisamente en base a la resolución 191 de 19 de noviembre del año 2019. Estas precisiones, señora Presidenta, son las que me corresponden señalar y, además, ratificar la clara exposición en el orden constitucional que ha hecho la señora Presidenta y que, como dije al inicio, guarda absoluta conformidad de los cinco vocales que conformamos el Pleno del Consejo de la Judicatura. Gracias, señora Presidenta. En este punto voy a dar la palabra a la vocal Maribel Barreno, quien ha sido encargada por el Pleno del Organismo del seguimiento del área de innovación. Señora Presidenta, miembros de la mesa directiva, estimados notarios, medios de comunicación, debo dar a conocer que el Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso en el mes de junio a la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial y la Dirección Nacional de Talento Humano que procedan a la construcción de la metodología y parámetros que contengan los instrumentos técnicos jurídicos con la finalidad de proceder a realizar el concurso de méritos y oposición de los señores notarios, tomando en consideración de que se encuentran en la actualidad en funciones prorrogadas. Además de ello, se está realizando y el levantamiento de información correspondiente para realizar el plan de cobertura que será el insumo base para el proceso de concurso de méritos y oposición que consiste en determinar el numérico de notarías a nivel nacional que sea idóneo. Esto significa que en este resultado del plan de cobertura se determinará si existe la necesidad de creación o suprimir las notarías existentes. Además de ello, debo dar a conocer que nos encontramos en la construcción de la metodología y parámetros para proceso de evaluación, tomando en consideración que revisado la documentación y el levantamiento que hemos realizado, no se ha realizado por ninguna vez evaluación de la productividad y desempeño de los señores notarios. Al realizar esta construcción de la metodología y parámetros, se procederá a la evaluación de los notarios que se encuentran en funciones del 2020 al 2024. Contamos con un informe de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en el que consta que no se pudo realizar la evaluación de los notarios que fenecieron sus periodos en el mes de noviembre y diciembre del 2019, tomando en consideración que jamás se había realizado por el Consejo de la Judicatura cesado y transitorio ninguna construcción de esa naturaleza. Es por eso que al Consejo de la Judicatura actual le ha correspondido construir estos informes técnicos jurídicos. Gracias, señora Presidenta. Adicionalmente, el Pleno del Organismo ha definido en cuanto a concursos la Agenda 2020. Nuestras prioridades de concursos en relación a necesidad ciudadana y recursos económicos que han sufrido, como ustedes conocen, una grave disminución, son, para la Agenda 2020, concurso de oposición y méritos para designación de Corte Nacional de Justicia, así como proseguir el proceso para la promoción de la carrera fiscal. Solicitamos entonces a la sociedad civil involucrarse en la lucha contra la corrupción, que no es lucha de una persona, de una autoridad, de una institución, es lucha de todos. Por lo que se convoca a todos aquellos que hayan recibido la visita de personas, reitero, inescrupulosas, ofreciendo notarías a cambio de dinero o favores, que denuncien, que salgamos de la cultura del rumor y enfrentemos con valentía la denuncia, como obligación de todo ciudadano que conoce del presunto cometimiento de un delito, como es un delito el tráfico de influencias y la oferta de tráfico de influencias. Nuestros canales para denuncia son 1-800-TRANSPARENCIA, Ventanillas del Consejo de la Judicatura en Quito, Planta Central y las 24 provincias, así como el formulario web que se encuentra en nuestra página. extiendo además mi correo institucional personal maria.maldonado.arroba.funcionjudicial.gov.ec para receptar aquellas denuncias. Y si no tienen la valentía de denunciar, no tengan la cobardía de caer en el rumor. Solicitamos además a toda la sociedad que no generemos especulaciones sobre este tema. El Consejo de la Judicatura ha sido muy claro de cuál es su posición en su calidad de órgano de gobierno. Y también convocamos a la lucha contra la corrupción a los abogados, a todos los abogados a nivel del país, pues ellos también podrían optar por estos cargos dentro del concurso de oposición y méritos. Adicionalmente, como no, convocamos a los señores notarios a que participen del concurso en el momento en el que éste sea ofertado por el Consejo a través de los canales oficiales. Señoras notarias, señores notarios, su órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina, requiere de ustedes. De quienes ya lo han hecho, lo felicita. De quienes no lo han hecho, requiere. El cumplimiento de la norma, la calidad en el servicio y la calidez en la atención al usuario. El Consejo de la Judicatura continuará por su parte construyendo justicia para la paz social. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a la doctora María del Carmen Maldonado, a los señores vocales del Consejo de la Judicatura que intervinieron también en esta rueda de prensa. A continuación, les invitamos a ver un video sobre el tema tratado esta tarde para que la ciudadanía pueda presentar denuncias ante posibles casos de corrupción. Atención. El Consejo de la Judicatura informa a la ciudadanía que está vigente la Resolución 191-2019 que declara la terminación de los nombramientos de 265 notarias y notarios cuyos periodos concluyeron en el 2019. De acuerdo con la resolución, los referidos notarios permanecerán en sus cargos hasta que sean legalmente reemplazados por los ganadores del respectivo concurso público de méritos de oposición que realizará el Consejo de la Judicatura. Esta prórroga no genera vacantes en el sistema notarial y tampoco se realizarán en cargos de las notarías. En el marco de sus competencias, el Consejo de la Judicatura iniciará las acciones legales respectivas contra quienes usen el nombre de la institución o de sus autoridades para solicitar dinero a cambio de cargos en las notarías. Conducta que se configura en los delitos tipificados en los artículos 285 y 286 del Código Orgánico Integral Penal. Luego de ver este video, damos paso a las preguntas por parte de los medios de comunicación. Invitamos, por favor, a Francisco Garcés de Ecuavisa. Buenas tardes, Presidenta. Varias precisiones al respecto del anuncio. Primero, habla del anexo de la resolución que no lo conocemos. Quisiéramos saber cuántas notarías, cuántos notarios, puestos de notarías quedarían para el concurso, si es que tiene a la mano el número, y fechas al respecto de cómo se va a realizar el concurso y cuándo finalizaría, Presidenta. Muchas gracias. Los notarios en funciones prorrogadas de conformidad con la resolución 191-2019, que cumplieron seis años en funciones a diciembre de 2019, son 265 notarios de un total de 592 a nivel nacional. Como he manifestado, en la Agenda 2020, en el ítem concursos, no tenemos priorizado el concurso de notarios. Muchas gracias. A continuación, invito por favor a Diario el Universo. Javier González, por favor. Buenas tardes. Dos preguntas. Si no es para el 2020, para este año, ¿para cuándo van a convocar a los notarios? Y la otra es, entiendo que la vocal Barremes está a cargo de, digamos, hacer el seguimiento para la elaboración de estos instrumentos, de estos procedimientos, de esta metodología para los notarios. ¿Cuándo va a estar lista esta metodología, y a estos instrumentos? Eso, gracias. Bocal Moreno. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. El Pleno del Consejo de la Judicatura, justamente a raíz de la decisión o resolución adoptada, ha dispuesto tanto a la Dirección General cuanto a Talente Humano, que comiencen también a trabajar en los marcos que tienen relación con los procedimientos, con el marco legal y las metodologías. De tal manera que, efectivamente, este trabajo está justamente en las áreas que corresponden al Consejo de la Judicatura. Y, evidentemente, cuando se cuente ya con estos insumos, el Pleno del Consejo comenzará justamente a analizar los discutibles. Personalmente considero que esto probablemente esté a mediados del presente año, pero mucho depende, ojo, mucho depende también del tema presupuestario. Mañana, justamente, la señora Presidenta y el Pleno, conjuntamente con el Director General, va a tener o mantener una reunión de trabajo con el Ministerio de Finanzas, porque hay una disminución en el presupuesto del Consejo de aproximadamente 11 millones de dólares. Esto conlleva justamente también a analizar temas de racionalización, etcétera, y de optimización al interior de lo que es la esfera, sobre todo administrativa, del Consejo de la Judicatura. Pero es muy importante contar con los insumos, porque un concurso de esta naturaleza, como los otros que se van a llevar, tal el caso, por ejemplo, de Fiscalías o de la Corte Nacional de Justicia, evidentemente necesita de personal especializado que justamente coadiú y colabore en las áreas que son de experticia. Gracias. Muchas gracias al doctor Moreno. A continuación, invito a Francisco Lazo de Diario La Hora, por favor. Buenas tardes, autoridades del Consejo. Dos precisiones. El asunto del llamamiento a concurso para los jueces nacionales, ¿cómo está programado? Tal vez ya tienen una orden de trabajo, quizás. Y otra precisión, el tema de la evaluación a los fiscales, a los propios notarios también, que se tenía previsto hacer para este año, ¿cómo también ha avanzado ese cronograma de trabajo? Por favor. Gracias. Oportunamente, les daremos a conocer ya el cronograma de acción. Es importante, como lo ha dicho el vocal Moreno, nos encontramos trabajando en la normativa, de manera que cuando priorice el Consejo de la Judicatura determinado concurso, en este caso el concurso de notarios, inmediatamente procederemos. He indicado cuáles son las prioridades de la Agenda 2020 en el ítem concursos y nos encontramos elaborando el cronograma. Muchas gracias. Por motivos de agenda, vamos a dar paso a la última pregunta que solicitamos sea de manera concisa. Por favor, Enrique Alcíbar, de Radio Huanca Vilca. Buenas tardes. Muchas gracias. Presidenta, Presidenta, por favor, ¿por qué no son evaluados los notarios que se presentan para un nuevo periodo y sí van a ser evaluados? Claro, por supuesto, porque hay más tiempo para los que comenzaron su periodo en el 2020. Pregunto. Y además, los vacantes o los que están en funciones prorrogadas, ¿a qué nuevos parámetros se van a sujetar? Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Vamos a establecer parámetros y criterios. Eso está, por supuesto, a cargo la misma dirección, la dirección de innovación. Y cabe indicar que parte de la normativa se encuentra en el Código Orgánico de la Función Judicial, otra parte, en la ley notarial. Y al no encontrarse establecido en la ley los estándares requeridos, entonces, es potestad plena del Consejo de la Judicatura proceder a establecerlos. Reitero, todo esto es un gran trabajo que se encuentra en construcción. De ninguna manera podemos nosotros adelantar si es que ya está determinada la Agenda 2020 en los términos de acuerdo con todos los señores vocales en el Pleno del Organismo. pero lo que sí podemos decir es que desde ya y para cualquier proceso están invitados todos a conformar las veedurías que correspondan porque este Consejo de la Judicatura no tiene nada que esconder. Nosotros no tenemos nombres, tenemos perfiles y trabajamos en base a los perfiles. Tanto es así que ustedes recuerden y contestando la pregunta de Francisco, la Corte Nacional está integrada por conjueces temporales de la carrera judicial. Nosotros no hemos ido a listas externas, hemos trabajado con nuestros jueces y de todos los jueces alrededor de 300 de cortes provinciales y tribunales de lo contencioso administrativo y contencioso tributario, materias en las que no hay jueces provinciales. Hemos seleccionado en virtud a un perfil técnico proporcionado por la Dirección Nacional de Talento Humano y aprobado por el Pleno del Organismo en sus múltiples reuniones para tomar dicha decisión. Por lo que, como se dijo, ni el Servicio de Justicia a través de la Corte Nacional de Justicia se interrumpió por un solo momento, tampoco lo hicimos con el Servicio Notarial. Para nosotros y para cerrar, nuestro mensaje final es que la prioridad del Consejo de la Judicatura es un buen servicio de justicia ajustado a la norma. Muchas gracias, buenas tardes. ¡Gracias!